Sí, nosotros estamos trabajando, haciendo una jornada al mes de castraciones y bueno, para este mes de septiembre está prevista para el sábado, próximo sábado 9. Damos 100 números a partir de las 9 y que se dan por orden de llegada. También tenemos los cupos para los callejeros, son 10 cupos que son financiados por el municipio, 10 cupos para callejeros, todo aquel que tenga un callejero en el barrio que quiera puede entrar en contacto a través de la página, la negrita castraciones, y ahí se los anota. Bueno, ¿cuántas castraciones han realizado aproximadamente este año? Y siempre estamos en un promedio, bueno, en lo que va del año, creo que llegamos a unas 600 castraciones. Siempre se da un promedio de 80, 70 animales por jornada. También castramos gatos, ¿no? También se hacen castraciones de gatos. Sí, en el caso, ¿cómo es el tema del costo? El costo tiene un costo de 500 pesos por cada castraciones, tanto para perras, perros, gatos y gatas, es todo lo mismo, 500 pesos son castraciones económicas, ¿verdad? ¿Viene un veterinario capacitado? Viene un veterinario, sí, Ignacio, es el mismo que castra por zoonosis.